... ...bueno aquí estamos en medio de una levantera tremenda... ...¿dónde existe el levante?... ...¿cuál es la fábrica del levante Tarifa?... ...pues aquí estamos en Tarifa... ...en la ganadería de La Palmosilla, finca La China... ...con un viento tremendo... ...y delante de los sementales... ...ocho sementales espectaculares, preciosos... ...con unas hechuras fantásticas... ...de la ganadería de La Palmosilla... ...que están esperando a nuevos compañeros... ...porque hoy vamos a quitar tres toros de otro grupo... ...toros que ya se han tentado, que han sido muy buenos... ...y que son nuevos sementales... ...ellos se van a incluir en este grupo... ...de sementales estrellas de La Palmosilla. ...tu preferido... ...es el tercero, que es un toro largo, acapachado... ...ese es el Estrella... ...y se llama... ...abandonado... ...abandonado... ...es el semental Estrella. ...a ti que te parece... ...qué lectura tienes tú de los indultos... ...en las plazas de toros... ...que se habla de la indultitis... ...que se indultan muchos toros... ...¿tú estás de acuerdo con los indultos? El incremento del número de toros indultados... ...es consecuencia de la mejora notable de las ganaderías... ...sin lugar a dudas... ...es decir, ahora visten más toros... ...que hace 10-15 años... ...luego creo que es una forma que tiene el público... ...de participar en la selección de la ganadería... ...cuando un público se emociona con el juego de un toro... ...javier, ¿cuánto suele durar un semental... ...digamos que sea productivo en las vacas... ...¿cuántos años? Pues depende del toro... ...y depende de la carga ganadera que tenga el toro... ...¿una carga ganadera es el número de vacas? El número de vacas, sí, señor... ...¿el número ideal de vacas para un toro cuál puede ser? Yo creo que son unos 30, entre 30 y 40. Yo lo que hago, he hecho los cementerios más viejos por delante... ...y a mitad del año de cubrición... ...los retiro y he hecho un hijo suyo... ...entonces de esa forma... ...claro, echas los más viejos que son los más contrastados... ...y luego los repasas con todos los más jóvenes... ...que son hijos. ¡Suscríbete al canal! Ahora mismo hay sementales que van a las vacas este año... ...y otros sementales que de momento no van a las vacas. Eso es, eso es como... ...tenemos un número, bueno, un número de vacas reducido... ...son 250 vacas, si hacemos 10 lotes... ...claro, tenemos bastantes más sementales que lotes de cubrición... ...entonces, no tenemos vacas suficientes para todos los toros. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo hacéis muy fácil, ¿no? ¿Cómo lo hacéis tan fácil? Bueno, hoy ha salido bien. ¿Cómo que ha salido bien? Parece que le habla el toro, que se sale el que tú quieres. Se intenta. ¿Los sementales viejos, cómo reciben a los nuevos? Estos que son los más viejos no deben cortarse más con los otros. ¿Y los nuevos no le van a pegar hoy? No, los nuevos son porque son más chicos y no suelen pegar. Vale, o sea que se integran pronto. Sí, los sementales sí se integran pronto. ¡Gracias! 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 Venimos de los sementales, los hemos dejado allí, sigue el levante muy fuerte aquí en la palmosilla, en la finca La China, estamos en tarifa, los sementales vendrán en diciembre aquí, que es donde están las vacas, las vacas en la palmosilla paren fundamentalmente en septiembre, octubre y noviembre, una vez que ya han parido todas las vacas es cuando vienen los sementales, hay tres lotes, hay tres lotes de vacas, la finca es muy amplia, muy grande, tres cerrados enormes, donde se concentran las vacas, los lotes prácticamente son de 40 vacas. El 1 de diciembre por norma se echan los sementales, aquí vienen en la China los sementales más viejos y los sementales más nuevos van a la finca La Palmosilla. Si el becerro nace en los meses de otoño, en septiembre, octubre y noviembre, cuando llegan los meses más duros de invierno, esa es una zona que llueve mucho, es un terreno de bujeo que se suele embarrar, si el becerro tiene que estar ya criado, como quien dice, bueno, pues para sobrevivir mejor los meses más duros del invierno, cuando la criatematología es un poco más adversa. Aquí normalmente se concentra la época de lluvia más fuerte en los meses de diciembre y enero, en un año normal, y entonces para esa fecha, si el becerro ya está criado, pues soporta mejor el rigor del invierno. El semental viene en diciembre al lote de vacas, ¿cómo saben las vacas que están de toro, que están para quedarse preñadas? El celo de la vaca suele ser a los 20 días de haber parido, si la vaca está bien mantenida y está saludable y está gorda. Los toros notan el celo de la vaca por el olfato, la vaca debe segregar una hormona que le dice que está en esto. Pero además, a los sementales son las otras vacas las que le indican que están en celo. Se montan unas encima de la otra, y dicen que la vaca a la que se montan es que está de toro. ¿Cuántos años puede estar una vaca pariendo? Hasta los 20 años aproximadamente. ¿Y un toro semental? Pues hasta los 15, 16, a partir de los 16 años baja bastante su fertilidad, ¿no? Por eso a los toros más viejos hay que repasar sus lotes con toros más jóvenes, para asegurar que se cubre el mayor número posible de vacas. ¡Suscríbete al canal!